Bueno, estamos hoy en una nueva zona veredal, en el punto de Pondores, municipio de Fonseca, sur de La Guajira. Aquí vinimos hace seis semanas con Iván Márquez a recibir a los miembros del Bloque Caribe que ingresaron a la zona. ¿Y cuándo ingresaron? ¿Qué encontraron? Nada. Una tierra, un terrapin así como este que ven ustedes acá atrás. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos aquí brevemente la vuelta. Hoy según el ingeniero tenemos el 100% de las áreas comunes construidas y el 85% de los alojamientos para los 222 hombres de las FARC que están acá ya construidos. Y además Naciones Unidas finalmente montó los contenedores para las armas. De acá los ven ustedes atrás, los contenedores para las Naciones Unidas. De manera que van en marcha hacia adelante con todas las dificultades que hemos tenido las zonas veredales. Pues lo que sigue es un compromiso por parte del gobierno y las FARC de cumplir con los famosos 180 días de manera que las armas se hayan desepositado en esos contenedores, que los hombres de las FARC se hayan certificado, hayan pasado la vida civil y termina el cese al fuego. Se acaban las zonas veredales como mecanismo del cese y como figura legal. Nos queda esta infraestructura que tenemos que aprovechar para promover la reincorporación ordenada de las FARC a la vida civil durante un tiempo. En qué circunstancias, cómo, eso lo estamos discutiendo en este momento. Pero lo importante, queridos amigos, es que la paz avanza. ¡Gracias!